Creo que sí, como Hard Carry puede aportar con una Radiance Puede escalar bastante bien, pero Es esa falta de movilidad lo que no me agrada del todo por parte de este héroe Y más aún cuando te enfrentas a un Centauro, ¿no? Que tienes la estampida, entonces Entre ceja y ceja Y tiene que tener cuidado, la verdad, Echo Boys Sería bueno que pueda al menos acumular un punto en esta fecha Considerando de que son cuatro los que terminan cayendo en fase de grupo Imagino que se va a ir a por una botellita, al menos eso ha marcado En la compra de Radiance era Faker ¿Qué pasó? El solo kill por parte de Black Soul y eso que estaba tan fino en los denies Mira que eso no es todo Y mientras tanto Michael termina matando Stop Dos a uno el marcador Y ahora la persecución viene, sube Chaos Knight Puede terminar cayendo El Hard Carry, ahí estaba el dos a dos del marcador Se asegura papita la eliminación Es un invoker muy, muy greedy A diferencia del invoker de Quaz, eh, Wex De pelea constante Vamos a ver que es lo que sucede Cuidado con Smash Aquí a punto de abrir, utiliza la estampilla de inmediato El Reality Rift timado Para poder tomar el kill por sobre papita Offlaner por Offlaner Que favorece mucho más a Echo Boys Considerando que están en desventaja A ver si pueden terminar tomando el kill por sobre de Axel Perfecto Más se empieza a golpear La pit de Roshan acediada Stop, no El Arrow Axel lo va a golpear Lo puede terminar matando Llega el cataclismo Ouch Termina impactando Black Soul Para acabar con la vida de Faker de inmediato Buen trabajo Axel Vamos a ver que es lo que sucede aquí Se enfrenta Faker No puede ser timado Papita A ver timado Puede matar a Pacas Lo intenta Vamos a ver el Arrow Le roba las habilidades Pacas Al Morphling Eh, perdón Al Morphling al invoker Y de esta manera retrocede Con el Wave for Michael Intercambio 2x1 por ahora Si, la verdad es que la combinación de este invoker con el Chaos Knight Ahora el Chaos Boy de Clateclismo Funcionó de manera perfecta para descontar a uno de los más fuertes de Infamous ¿No? El Leto's Prophet que es una pieza clave Es por eso Infamous ya no quiere pelear en la última teamfight Y es que no sé cómo le hicieron focus tan letal al pobre de Timado Te diste cuenta de que el Silence Faker en primera, en primera Le terminó colocando el Silence al principal Pero mientras tanto Ego Boys no se rinde El Shackle combinado con el Cataclismo para terminar matando a Faker Intercambio de 2x1 por ahora Infamous dañado Porque en el principal ¿Cuánto le costó a Timado? Tuvo que utilizar su manta Y ahora lo Infamous no sé cómo se dio cuenta Cuál era el original Y lo terminan matando Y ahora Slavin también va a morir Ay, ay, ay Pero se aparecían Para intentar llevarlo Ahí estaba Smash inicia con la daga También le pone Black Inbar Para intentar salvar los puntos de vida Va a terminar cayendo Solo con daño físico Y así estaba Black Soul El boliviano termina llevándose esta víctima Decide venir para defender Mientras tanto arriba Nuevo enfrentamiento Y otra vez La Windranger Patrick Ay, desaparece de inmediato Slavin no tiene tiempo para reaccionar Y es que combinan el Hookshot Del Arrow Y la Aptica Strike De este Morphling en Nuke es pesado Muere entonces el support Por parte de la escuadra Dego Voice Faker Ahora está jugando de manera Un poquito más calculada Si te fijas Pero ya lo vieron otra vez No, a pesar de que estaba posicionada De manera adecuada A punto de morir Faker No hay manera de que se salve Smash se compromete A ver los TPs de inmediato Llegará Papita Pero no tiene Hookshot No lo tiene disponible A ver Smash ¿Tienes TP? Ah, si lo tiene Pero no lo va a utilizar Michael Creo que Smash se muere El Arrow combinada con el Eul Plim En la bolsa Ahí estaba Uy, se intentaba meter a guardia Aprovecha el pánico Pakas Presionando ahora A la Tier 2 Del carril del medio Tiene ser posición 4 Tiene más network Que en su posición 3 Mucho cuidado con esta mirana Axel lo ha pillado Stock rápido A ver si lo logra matar El Dance of the Operation Sí Aquí nadie Se TP a la base Nuevamente en desventaja Ego Voice Para cualquier intento de defensa Se encuentran abajo rápido Power Cox Atrapado No lo logra poner en Shackles Y ahora es el Morphin Que castiga rápidamente A los puntos de vida De este Chaos Knight Lo dejan sobrevivir Y con el Force Se termina muriendo Tres que defienden Cinco que atacan La persecución Viene ahora Sobre Una parte inferior Escapaba Smash por arriba También intentaba retroceder Esa Windranger Listo Va a caer Viste ese Sprout Por parte de Faker Termina atrapando La pobre de la Windranger Que dicho sea de paso Ya había utilizado su Power Shot Cuatro, cinco Todo el equipo de Ego Voice Anda bastante cerca Solitario Michael Cuidado su mirana Una parte posterior Termina silenciando A una de las ilusiones Esta va a ser Spurion Veamos No Le metieron de todo Hasta el zapato Pobrecita la mirana Acompañado también Del Mosley Veamos Y se le meten A pelear contra La parte del medio Patrick aparece Nuevamente La víctima Ahora va a ser Faker Y aquí va a ser Activado Para intentar sobrevivir Pero termina cayendo Slándy Cosmo Ranger Ahí estaba Mask En Infamous La parte del medio Se muestra Se mete rápido Inicia Smash Rápido Moonlight Shadow Tenemos también A Ice Lo puede terminar Afectando a quien Solamente Axel Una parte posterior Se va a caer Se muere en Smash Y ahora Aparte Entonces A los puntos de vida De este Clockwork Se muere el Abaddon No termina De sobrevivir Al enfrentamiento Yiego Boyce Acaba De eliminar A este Abaddon Tenemos 4 contra 3 Si el Arrow Termina conectando Por sobre Lancing Operation Mucho cuidado El Eul Por parte de Sly Para terminar Salvándolo El Shackle Que es muy bueno El Cataclismo En combinación Cuidado con Papita Está muerto Y ahora Michael También Las ilusiones No puede ser Killing Spree Y este gank Un poquito forzado La verdad En combinación En primera línea De batalla Estará Papita Michael Y también Axel El TP por parte De Steam Boker Hasta su base principal Estaba presionando En la zona final Lo termina Poniendo el Eul Sobre esta Wind Ranger El Stun La flecha Termina castigando Muere otra vez Zladin Ahora la persecución Viene y estaba Muy bajo obligado Nuevamente La presión por parte De Link Boker Papita Que puede caer Lo perseguí Este Chaos Knight Arriba Ahí está el tornado Solamente para el Clockwork Que termina siendo También eliminado Tenemos Una víctima En cada equipo Aunque la Wind Ranger Se ve con Prado Patric sigue la pelea Si Michael Acaba de morir Ya no tenía Leaf Se da Isla Por parte de Stop Un tanto desesperado Pakas logra Mantar a Smash La pelea continúa Cuidado con este Abadon Lo persigue Black Soul Pero se concentran Demasiado en un support El que deberían Estar matando Es a Pakas Axel todavía Tiene el World of Time Red 2C de Black Soul Con el Ghost Walk Vamos a ver Ahí está Pakas Aparece timado Es Shackle De esta manera Se prepara Sladin Aparece Faker también Pero cambia la tributo A la fuerza Ahí está Faker Para poder ayudarlo Pakas roba el Winran El Power Shot También timado Cuidado con Faker Que si muere es malo A ver, a ver, a ver El tornado No conecta en este caso Faker Vamos a ver Termina cayendo Entonces a manos De timado Pakas El golpe El EMP Pakas ya no puede Cambiar la tributo más Va a perder la vida 25 a 19 Se muere el chavito De igual manera Y se compró la mirana No sé para qué 25 a 20 ahora Fue la timba A favor de Gobo Hicieron lo que necesitaban Para poder retomar Las riendas de la partida Y el toro por las astas De paso Se van a llevar Ahí son inmortal Esta verrocha Bastante rápido Y fuerte El daño En contra de esta De esta veía monstruosa Para permitir Destener La segunda chance Aquel héroe Que se asegure El inmortal Son 32 minutos 33 cumplidos Ego Boys Muestra Una luz de esperanza Al final del túnel ¿Cómo se puede terminar Sobreviviendo a los embates Y prolongar su vida? Es necesario Para que pueda seguir Ofreciendo daño Por sobre el equipo de Ego Boys Hay un juicio De la parte de abajo Ese pick-off es perfecto Si muere Black Soul Vamos a ver Creo que usted El EMP se compromete Demasiado Infamous No lo logra Y tiene que desenganchar Papita lo logrará Parece que no Al final de cuentas Se termina saliendo El tiro por la culata Muere el argentino 25 a 21 el marcador Si no lo hacen con esto No lo hacen con nada Ego Boys termina perdiendo El Ease of the Immortal Ya el caos night Por lo que Infamous Va a buscar la pelea La gresca papita Se encuentra con timado El arrow conecta De manera efectiva Son 5 segundazos A ver si lo aprovechan Bastante bien Paka se empieza a golpear Pero las force staff Salvan a timado El silencio Inmediato Paka trata de matar Así a Stock Ya no hay ice bath Que valga la pena Ego Boys decide pelear A pesar de todo Parece que si Amenaza como matar al clock Convierte en a un puerquito Aquí al morfling Recibe mucho castigo No puede cambiar el atributo No me lo creo Acaba Black Soul De soldarse Al morfling Cambio el atributo Equivocado Cambio la agilidad Cuando lo volvieron Puerquito Y son 90 segundos Sin el hard carry A pesar de que mataron Al ancient fuego En pick up Moose light shadow Veamos si logra hacerlo Se compromete también Paka Logra matar a smash Muy buen pick up Y ahora trata de matar A la wind ranger Pero no puede al final Timado activa Este cuerno del minotauro El uso del defining blast Persigue Faker El sprout es bueno El arrow no conecta En este caso Faker vamos a ver Ahí está el call of the wild El shackle de Paka Por sobre 2 Que es perfecto Para setear Y de esta manera Termina matando A timado Y también el stock No puede ser Michael Pierde la vida En el proceso Slade Y se lleva a 1 Pero le va a costar Muy caro Fue bastante greedy Triple kill Para Paka 30 26 Y el invoker Es el único que sobrevive Este no es asunto mío Dice Y termina retrocediendo Bastante seguro El Mick Wainer Ego Boys pierde a 4 Infamous no se ha rendido Roshan ahora Va a tener sello firme Y nombre De Infamous Gaming Si es que no hacen nada Los muchachos De Ego Boys A ver a ver a ver La wind ranger está muerta Puede aprovechar esto Infamous El ice blast conecta El bloodthorn encima Paka se está cambiando El atributo de agilidad Le va a costar la vida Activa la BKB Mucho cuidado del tornado Ahí está el reality rip También Paka Toma el ice of the immortal Para su buena suerte Si no ya estaría en la bolsa Sigue golpeando Amenaza con matar a Smash Y lo logra Va a perder la vida Camilo tributa la fuerza Gana algo de tiempo Pierde entonces Tiene el ice todavía Vamos a ver el clock Una segunda oportunidad Del segundo round Paka retrocede Ya no quiere pelear Al parecer Waveform tal vez Espere el momento preciso Oh oh Espero demasiado Creo yo Espero demasiado Cortar los refuerzos De Ego Boys Sobre todo Ejecutando ahí La invocación De más arbolitos Tiene la presencia Veamos el ice blast Hasta la parte posterior Puede caer papita Le termina llegando Me parece El invoker También que colabora En el tiempo Y termina muriendo El clock rápido Voyback Diez segundos Para el map Y se puede mirar A Voyback también El equipo de Famous Gaming Paga para incorporarse Se cae también El lavadon La presión viene Fortificación El equipo de Ego Boys Muy cerquita De lograr la victoria En esta segunda partida Oh oh Cuidado con Paka El reality rip utilizado Retrocede con el Waveform La pelea continúa Atimado Tiene aún un manchón De copias Cuidado Ahí está el Defining Blast También aparece el EMP El daño es pesado Termina llevándose entonces La tier 3 Continúa la presión Ego Boys Apunta a tomar los Mega Grips Aún Paka tiene El buyback El hookshot del clock Que ya se compró La vida smash Perfecto Huffestomp Impacta por sobre 2 El arrow No conecta en este caso El Ice Glass tampoco Paka se posiciona el Shackle Ahí está Wayform para adelante Paka trata de pelear Va a tratar de matar El invoker Pero tiene el queso Recupera el HP perdida Es una ranita Vamos a ver el reality rip Una vez más No tiene buyback ¿Qué? ¿Por qué gasto el oro De su buyback? ¿Por qué no tiene buyback? No me lo creo ¿En qué momento? Ah, le falta 80 de oro De la segunda partida Ofensivos Ego Boys Muy cerca De la base a rival Iniciaron Patrick Sí, lo que pierden Un puerquito Hay un hookshot en defensa Camilo atributo a la fuerza Pero ya murió Jeje No hay más No tiene buyback No está el clock presente GG No hay manera De que Infamous Pueda defender esto Y lo acepta Papita Lo sabe El capitán Lo canta Unstoppable Para timado Junto a Ego Boys Obtienen la victoria En esta segunda partida Uno a uno ¡GEEE! ¡Ego Boys! ¡DEMOASTRA!